Prepara tus comidas con el único sabor de Maggi. Sabor y color Maggi con el color natural proveniente de la cúrcuma. La selección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Bueno, ¿qué pasa en la cocina? Estamos así con el chef Mario, chicas, porque estamos aquí chequeando todos los ingredientes que traemos ahora para esta receta. Chef, bienvenido. Buenos días. Muy elegante, como siempre. Muchas gracias. Todos los días así acórdica, como el viernes. Y como ya casi vacaciones, flores por todos lados, colores y demás. Entonces, de lo que usted me estaba preguntando, de que si hay que cocinar directamente en el mar con los productos Maggi, sí, sí funciona realmente. Yo, de hecho, como le dije la vez pasada, volví a repetir una mariscada para 150 y fue muy sensacional utilizar sazonador de camarón. Yo, como Mario, chicas, se lo comprebo. Mire, aquí tenemos los dos que vamos a utilizar este día, que es mi base de pollo con salsa sabor a queso que me resuelve. Como usted no tiene idea, cualquier problema que vaya a tener, se fusionan los dos y creamos una maravilla. Gracias a Maggi, como lo es este día, vamos a hacer unas tapas de marisco. ¿Le parece? Me parece. La receta está en pantalla ahora mismo. Sabemos que hay muchas amigas que están listas con papel y lápiz para anotar. Correcto. Vamos a utilizar sazonador de camarón Maggi. Tenemos mariscos mixtos, tostadas, cebolla, el picante de cualquier elección suya. Tenemos aguacate y la base de pollo con salsa sabor a queso. Ok, manos a la obra y estamos aquí listos para ya llevar a cabo esta receta. El chef trae totalmente preparado ya el platillo decorado, que también sabemos que es clave. Vamos ahora con el sazonador de camarón. Sí, aquí lo vamos a integrar de una sola vez porque hemos blanqueado los mariscos en este caso. Y de una sola vez acá me va a agregar mi base de pollo con salsa sabor a queso antes de llevarla al fuego. Ok, ¿basta todo el sobrecito? No, lo vamos a ocupar la mitad, un 50%. Suficiente para que le dé ese sabor. Esto me lo va a mezclar usted porque ya está blanqueado y lo vamos a terminar la cocción acá porque siempre lo esperamos a usted. Ya está el aceite calientito. Tenemos el aceitito. Entonces, mire, ahí está ya. Escuchen y ustedes no saben el aroma de nuestro estudio a la hora que cocinamos. Gracias a Maggi. Saben que Maggi está en redes sociales completamente activos. Si ustedes tienen su cuenta de Instagram, de Facebook o su canal de YouTube, se pueden dar cuenta de todas las recetas que pueden preparar con la variedad de productos Maggi. Correcto, y mire, solamente eso es lo que necesitamos acá, que rompa el hervor y agarre eso cremoso, mire, acá. Vamos a proceder. Y listo, así de fácil. Sí, sí. Este sencillo no nos lleva tanto tiempo estar preparando un platillo que vamos a disfrutar todos en casa o donde estemos disfrutando de estas vacaciones bien merecidas también, siempre guardando todas las medidas de seguridad para poder disfrutar en grande. Ok, ahí está. Y esa mezcla de el tomate cherry, los elotitos, el elote amarillo también y los chiles morrones. ¡Súbala! ¡Listísimo! Tapas de mariscos. Y saben ustedes que también tenemos que destacar todos los ingredientes naturales que tiene el consomé de pollo Maggi. Como lo es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro que están presentes 100% en nuestro consomé de pollo Maggi. Ok, gracias chef. Le faltaba el aguacate, ya sabía yo. En lo que le ponemos aquí el aguacate y seguimos disfrutando de este sabor a Maggi. Vamos con Alex. Listo. Para tus comidas con el único sabor de Maggi. Sabor y color Maggi con el color natural proveniente de la cúrcuma. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggi. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggi.